Boyas, una trampa mortal para los migrantes. Tras el hallazgo de un segundo cuerpo en el río Bravo, en la zona donde el gobernador de Texas, Greg Abbott, colocó boyas y un cerco de alambre para evitar el paso de los migrantes, el gobierno estatal alegó que al menos una de las víctimas murió lejos de las boyas y que si al presidente de México le preocupa la vida humana, debería hacer su trabajo y asegurar la frontera. Andrew Mallory dijo que el gobierno de México está equivocado e insistió en que la muerte de al menos uno de los ahogamientos ocurrió lejos de las boyas. Mallory insistió en que cuatro migrantes se ahogaron en el río a principios de julio antes de que se instalaran las barreras y se refirió a un informe de las Naciones Unidas que consideraba la frontera entre Estados Unidos y México como el cruce el más mortífero del mundo en 2021, el primer año de mandato del presidente Joe Biden. Añadió que todas estas muertes se deben a las imprudentes políticas de fronteras abiertas del presidente Biden y del presidente López Obrador. Si ellos realmente se preocuparan por la vida humana, harían su trabajo y asegurarían la frontera.